Vamos a hacer ahora Virgo, soltero, casado, general y más de 50 años. Y después voy a hacer Tauro, soltero, casado, general y más de 50 años. Francisco no está aquí porque está comiendo. Porque sé que me van a preguntar. Vamos a ver. Vamos a hacer Virgo, soltero. Vamos a ver qué pasa con los Virgos, soltero. Los Virgos, soltero, van a tener Un nuevo inicio, muy bonito. Mucha pasión. Cuidado que hayan embarazados. También dice no partas por la primera. Oye, piensa siempre antes de actuar. Siempre. Afirmar papeles, lo lees. Aquí dice que viene como Viene como iré y desenvolvimiento para ti. Y también dice que viene alguien A tener una conversación contigo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Para Virgo, soltero. Vamos a ver. aquí sale que al Virgo le viene una pareja muy bonita va hace parecer una pareja de que se van a querer de verdad también dice aquí que tenga esa esperanza porque esos sueños que tú tienes esos sueños que tú tienes y ilusiones se te van a dar también sale acá que vas a tener un éxito antes esperado un éxito que va a venir antes de lo que tú pensabas posiblemente pensabas que venía dentro de tres años y viene dentro de un y medio o dos veces aquí dice que hay cansancio con ya va a pelear vas a tener pelea tranquilo para que se te dé vamos a ver dice que hay cansancio también de una relación o o de una casa de una persona de un trabajo de una persona vamos a ver virgo virgo soltero que pasa con los virgo y ahora en adelante bueno virgo aquí sale que posiblemente se metan en tu relación aquí hay como alguien que piensa que o como que tú tienes mucho dinero o quiere estar al lado tuyo por dinero o también por la comodidad tienes que cuidar la relación porque alguien se va metiendo en esa relación y si vas a ir a un lugar desconocido cuidado con ir con personas que no conoces al lugar desconocido oíste también dice vas a dar un viaje o te vas a cambiar de estado para trabajar en otro lado cambio de casa también aquí dice que va a haber como un alejamiento de alguien hay mucho sacrificio en vano y se va a tener una conversación tranquila posiblemente de amor también sale acá que te vas a enamorar o estás enamorada no te vas a enamorar porque eres entero ajá y que cogiste un aislamiento a tu pareja no sé si será porque tienes otra pareja y te gusta la otra o quieres darle un tiempo a la relación también bueno aquí sale también una persona que viene a ti con verdaderos sentimientos también dice que tú tenías algo y se te cayó algún plan algún negocio o comprar una casa o estar con una pareja se puede caer todo eso también dice viene una persona casada a tu vida viene abundancia para ti un nuevo giro y nuevo inicio también sorpresas viene sorpresas también y viene abundancia y también dice que tienes miedo a hacer algo quisieras hacerlo pero te detienes por algo aquí sale que hay brujería oíste están haciendo brujería para ti dice acá también que hay brujería pero para que pelees para que te fajes algo así aquí vas a tener una discusión con alguien y si alguien quiere venir a recuperarte vas a hacer un logro también y vienen buenas noticias la familia va a estar feliz y tranquila viene propósitos para ti y una conversación que vas a tener debido a esa conversación tú vas a a celebrar algo a festejar algo y se ten mucho cuidado con los robos mucho cuidado también dice que hay envidia te envidian muchos virgos te envidian porque porque tú eres tú la verdad los virgos son lo máximo los virgos el que se quiera meter con un virgo yo te digo a ti que va a ser por gusto en primera tienen un cuadro espiritual que va que en segunda son fuertísimos cualquiera brujería no lo ponga y tercero ellos son brujeros muy imposible que a un virgo lo tiren por el piso olvídate de eso o son brujeros o son espiritistas le gusta mucho este giro también dice que alguien va a venir a pedirte disculpas y a tener una relación contigo pero una relación formal y también dice que hay veces que no tienes deseos de hablar con nadie dice que estás deprimida que dice que no puedes dormir dice tienes ansiedad por algo posiblemente por un ser amado también sale acá que ha luchado mucho para olvidar a alguien o algo olvidar a alguien o posiblemente no lo hayas conseguido también dice que hay mucho amor muchísimo amor va a haber una propuesta de hacer trabajo de amor de casamiento de comprar una casa hay propuestas en el ambiente dice acá que no te preocupes más por todo el mundo no seas el padre de la casa eres una persona que te gusta ayudar mucho a tu familia pero tienes ya demasiado demasiado atormentado estás atormentada hay mucho pensamiento en ti quiero arreglarlo todo así y eso no es así todo lleva su tiempo aquí dice vas a hacer tienes que hacer una toma de dos pues es posible que sea de carro de casa de trabajo de pareja y se presenta una persona muy muy autoritaria pero muy buena para ustedes que sea hembra o varón también sale que que tienes dudas de alguien tienes dudas tienes también desconfianza dice que que bueno debes de quitarte esa venda que tienes en los ojos porque eso es lo que no te deja ver para que ya las dudas ya las saques de tu mente eso es un pensamiento que tienes ahí por gusto pudiéndola ya sacar si la tienes ahí adelante ha habido también arrepentimiento por algo que hicieron dice también hay sentimientos ocultos por algo y dice que van a cerrar el ciclo dice también que están hablando de ustedes hay habladurías chismes y cosas de esas y y se están sufriendo mucho hazle caso a tus sueños también oiste aquí sale que te vas vas a acoger valor yo creo para olvidar a una persona aquí también salen problemas sale discusión sale pajazón ajá dice que tu vida se va a destabilizar vamos a ver qué pasa ya está inmunda mi más gastrero es mucha de la vida más desprecio mal hecho ya acordándome de de paquita no me encanta mi paquita me priva me encanta como ella canta vamos a ver ahora vamos a ver a los casados a ver los casados qué problema tienen hoy por hoy puede ser pasado presente y futuro también aquí sale todo el virgo casado vamos a ver virgo casado bueno virgo aquí lo primerito que te sale es que posiblemente alguien haga algo y te lo achaquen a ti posiblemente pase eso tienen que tener cuidado también en los trabajos que se vayan a equivocar que no vayan a hacer las cosas como son entiende también lo que estén trabajando lo que es papeles y eso también tiene que tener cuidado porque puedes equivocarte también te pueden equivocar en otro lado con otras personas pensando que son y no son entiende aquí también dice que alguien está como explorando explorando a alguien parece que están enamorados leos casados leos no virgos casados y parece que será de un de un de un leo virgo estás enamorado de un leo no sé vamos a ver dice también que alguien te va a hacer una propuesta ya sea de trabajo de lo que sea pero la propuesta viene una propuesta de amor también aquí lo que yo le dije a ustedes que ustedes son brujeros ustedes a ustedes les encanta esto es como es claro que sí ustedes lo llevan en la sangre aquí también sale que posiblemente estén como averiguando algo de ti o entre la familia los vecinos algo está pasando o en que trabajo ya sea para subirte de estatua o subirte de sueldo no sé hay algo ahí alrededor que está están como como tomando decisiones unas cuantas personas dice aquí también que vas a empezar un nuevo comienzo vas a empezar un nuevo comienzo ya sea con en un trabajo una pareja tiene un nuevo comienzo vamos a ver los nuevos comienzos casi todos son bonitos ajá dice aquí que vas a tener satisfacción por algo posiblemente la satisfacción sea que ese nuevo comienzo te gustó y te descuida también sale acá que va a haber una relación de alma gemela en los casados de virgo va a haber una relación de alma gemela y también va a haber una conversación dice posible esa conversación como que te dé sentimientos no viene en abundancia para ti leo oíste ve la abundancia dice aquí también que acabes de salir del pasado virgo para mí que virgo está enamorado de algún leo o de una leona viene mucho leo en la cabeza demasiado posiblemente están con un león también dice que sueños ilusiones posibles si se te compran si se te compran porque tienes cartas alrededor muy buenas también dice que va a haber una finalización vas a terminar con algo va a haber una transformación muy buena para ti vas como a como a ser otra persona vas a ser distinta a como eras pueden ser que te comparen también a como tú eras a como eres a como vas a ser ajá aquí dice también que vas a tener amor todo lo que tú quieras a cariño amor afecto todo lo que tú quieras dice también que vas a tener eh abundancia viene abundancia sin preocupación ajá dice también que hay algunas personas que quieren tener como independizarse de los padres o de la casa estar sola estar solo dice aquí que que tenga juicio va a tener una oportunidad para que para que recapaciten como seguro que tienen el eco ese de de policía y cosas de esas y también te van a dar una oportunidad posiblemente si viene ahora mucha luz mucha claridad mucho desenvolvimiento oíste posiblemente tengas una pareja que tenga pareja o te guste una pareja que tiene una persona que tiene pareja también dice que tienes ansiedad tienes ansiedad ya sea por esa misma persona o por otra persona pero hay ansiedad dice que no pueden dormir y dice también que que tienes ansiedad pero por un por un ser amado por una persona que a ti te gusta o que tú quieres por eso tienes tanta resistencia eres una persona muy fuerte tienes aquí el saco al lado tuyo pero más sin embargo no has podido entonces esa es la fortaleza eso es lo que tú demuestras de la fortaleza aquí dice también que tienes como desapego a alguien no estás tan apegada a una persona como antes también dice que que susto pase que susto más nada porque abrieron la puerta y digo ay mi madre ay Dios Dios Santo ajá también dice que que van a tener una persona con mucha estabilidad al lado de ustedes oíste y dice también que es leal no es una persona que le gusta tener uno a hoy y otra mañana no es una persona que es de una sola mujer o de un solo hombre ajá también te va a dar mucha alegría porque te vas a encontrar con tu pasado qué bonito el pasado está bien también dice aquí que eres muy variable varías de pensamiento o varías de de carácter también también dice que tienes algo en mente para realizar ya sea un negocio tienes una sí posiblemente sea un negocio también vas a celebrar algo posiblemente sea lo de lo de el negocio que vaya a salir bien también dice que si estás tomando tomes tomes no tanto viste también dice que hay alguien que tiene paciencia por verte pero tiene que esperar dice también que piensa mucho en ti como tú piensas piensas en esa persona también hay una persona que es muy ambiciosa muy ambiciosa también dice que son personas muy inteligentes que tú le explicas algo a ellos y ellos están ya sacando las uñas ellos enseguida entienden todo y se viene algo muy rápido para ti muy rapidísimo para que sepan dice también que viene un éxito que tú no lo esperabas y tienes rival ya sea en el trabajo en la generación donde quiera hay un rival y también dice que algo rápido va a venir muy rápido también ajá alguna persona parece que está triste por algo en tu familia no sé si es tu abuelita o tu abuelito es una persona mayor está como triste tienen que atender esa persona mayor no la pueden dejar como de lado como que no hablen con ella o con él él necesita o ella necesita que hablen con ella y que la valoren ¿no viste? ahora porque esté mayor no la vayan a querer o la dejen al lado porque ella está vieja porque ella no no mi vida eso no lo hagas nunca lo hagas ajá vamos a hacer ahora general general vamos a ver que yo no lo hice los orichas vamos a ver que orichas tienen a ustedes en 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 virgo en general ¿oí? vamos a ver que orichas lo están radiando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver campeón vamos a ver 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 virgo en general virgo en general en general virgo en general virgo en general Si estás en un problema O necesitas ayuda Siempre tienes que llamar A tus ángeles Llamar a tus muertos A tus sesgos Los santos Que ellos son superiores a ustedes Por eso es que Tienes que llamarlo También sale acá Que puedes tener Como una vida Que no sea la misma Que tú tenías Vas a cambiar Vas a cambiar de vida Vas a tener otra Ya sea Si eres pobre La vas a tener Más rica Mejor Y si eres Rica La vas a tener O pobre O mejor todavía Va a ser Va a ser algo Que va a empezar de nuevo También dice Dice que Vas a tener suerte Dice que La suerte Te tiene Ahí Atrás de ti Virgo Posiblemente En cualquier momento Te Te llegan En la lotería O algo así Aquí dice Que si tienes Que hacer algo Si tienes Que hacer algo Ya Ya es como Demorado bastante Para hacerlo Dice que lo hagas ya Que lo hagas ya Porque el tiempo corre Si el tiempo corre También dice acá Que Como que Ustedes Se imaginan Muchas cosas Ustedes Quieren Ya se creen Que si Se lo imaginan Ya lo tienen Ahí en la mano Esas son Imaginaciones Que tú tienes Pero si tú Quieres La puede ser Verdadera Oíste Porque hay alguien Que te está bendiciendo De no sé dónde Pero hay alguien Que te está dando La bendición Todos los días De este mundo Oíste Para que tú Estés tranquila O tranquilo Para que nadie Te moleste Para que Puedes trabajar Ahí sin problema Dice también Que si te puedes Hacer Como una limpia Ártela Porque la necesitas También Y también Dice Que debes De reposar Debes De reposar Porque Ya estás Cansada O cansado Necesitas Como Un descanso Ya sea Descanso mental O descanso De trabajo Es un descanso Lo que tú necesitas Y tienes que hacerlo También Vas a cerrar Ciclo Aquí veo Que cierras Ciclo Posiblemente Como que termines En un trabajo En una pareja Con una amiga Un amigo Vas a cerrar Ciclo También Dice Que hay veces Como que si Te falta El aire Para Para algunas Dice acá Que tú te sientes Y te sientes Como No 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 estés Como contraída Dice Tienes que soltarte Soltarte Y como Respirar Y soltar El aire Entiende Para que Te relajes Para que dejes Esas malas vibras Que te están haciendo Mucho daño También dice Que viene Almas gemelas Para ustedes Dice también Que tienes que 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 Tienes que Donde tú vives Tienes que ayudar Tienes que ayudar Donde tú vives Y aportar Como todo el mundo Oíste También dice Que Hay Hay algo En tu cabeza Que no puedes Como Terminar Con Es algo Que tienes Ahí Ahí Brenemente Brenemente Ahí 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 Y que no puedes Dejar de pensar En eso Siempre la tienes O lo tienes En la mente Algo Que no te deja Como estar Tranquila O tranquilo Aquí dice Que Que si Vas a enamorar A alguien Hazlo Porque te va A salir Bien Un negocio O Aquí que no se arriesga Ni gana Ni pierde Aquí dice También dice Que Ya son las horas De que O que tú termines Con tu pareja O que O que te Te marches Del trabajo O O puede ser Una persona Que esté En mal estado Ustedes Que Una persona Que esté Enferma Que se Está muriendo Y dice acá Que ya Le falta poco Ya El destino Tú lo tienes Que seguir Según Como te Tienen El destino Es de que Si tú Vas a tener Aquella casa Y tú dices Ay que linda Yo la tuviera ¿Verdad? No la puedo Tener Y de aquí A unos años Te ganen La lotería Y eres Multimillonaria Bájate La compra El destino Nadie Lo puede Cambiar También Dice Que Estás Últimamente Muy bella O muy Bello Estás Que Llamando La atención Oíste También Dice Que Que hay Cosas Que tú Quieres Que no Debes De tocar Eso Hay Cosas Que tú Quieres Y Y te van A hacer Daño Si lo tocas También Dice Que alguien Se quiere Comunicar Contigo Y no Puede Alguien Quiere Decirte Algo Y no Puede Ya sea Un espíritu Ya sea Una persona Viva Algo Quiere Decirte Y no Ha podido También Dice Que Las personas Que mienten Son personas Que No van A tener Paz Más Nunca En su Vida Aquí Siempre Siempre Tienes Que Estar Con la Razón Y estar Con la Verdad También Dice Que Tenga Mucho Cuidado Mucho Cuidado En Con el Pasado Porque Pareces Que estás En el Pasado Metida O Metido Dice También Que te Pueden Decir Un Camino Para Que Tú Cojas Y Ese Camino Es Falso Siempre Guíate Por Ti Siempre Guíate Por Ti Y Y Haz Y haz Lo Que Tú Piensas Lo Que Tu Intuición Te Diga Siempre Dice Acá Que Van A Estar Unidos La Familia Bien Unida Siempre Uno Detrás Del Otro O Uno Al Lado Del El Otro También Dice Que Hay Matrimonios O Hay Personas O En el Trabajo Que Dice Que Siempre Viene Con Lo Mismo Y Lo Mismo Y Lo Mismo Y Cansa Ya Sea Tu Marido Ya Sea Tu Familia Cada Vez Que Llega Es Lo Mismo Y Lo Mismo Y Lo Mismo Posible Posible Te Ganes La Lotería Quiero Decirte Para Que Tu Lo Sepas Aquí Sale Tu Eres Una Persona Que No Te Gusta Que Te Manden También Dice Que Vas A Tener Mucho Cambio En Tu Vida Bastante Cambio Y Dice Que Seas Un Poco Más Frensible Contigo Misma O Contigo Mismo Porque Tu Misma O Tu Mismo Te Te Tortura Pensando En Lo Que No Tienes Que Pensar Vamos Ahora A ver Para Los Más De 50 Años Vamos 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 a Vamos a Ver De Más De 50 Años Como Va Va A Salir Dice Acá Dice Acá Que A ti Ya sea En el Trabajo En la Casa Pasó Algo Que Posiblemente Te Echen Te Echen A ti La Responsabilidad De Lo Que Ha Pasado Y Y tú Vas a Estar Como Diciendo Pero Y esto Pues te la Van a echar Oíste La Responsabilidad De Algo Que Pasó Dice También Que Tienes Como Cambio De Ajá Que Hoy Estás Ahora Estás Bien Riendote Y ahorita Ya estás Con la Cara De Que Que Quieres Que Que Quieres Que Te Pese Hacer Las Cosas Así Con La Cara Mala Una Cara Mala No Una Cara Buena Y Como Posiblemente Alguien Alguien Que Que Tú Crees Que Es Amiga O Amigo Tuyo No Lo Es Está Usando Máscara Oíste Mucho Cuidado Porque Ahora Me Dijo Mi Negro O O La Gitanas O Francica Algunas De Ellos Me Dijeron Eso Que Alguien Está Usando Una Máscara Contigo Oíste Mucho Cuidado Dice También Que Hay Ves Tú Te Pones Como Que No Conoces A Nadie Que Lo Mismo Te Faja Con Tu Con Tu Pareja Que Con Tu Mamá Que Con Quien Sea Que Hay Ves Hay Ves Que Te Pones En La Mesa Y Ahí Mismo Comes Entiende También Dice Que Eso Es Una Mala Energía Que Se Te Pega Una Mala Energía Para Que Tú Estés Constantemente Disgustada O Disgustado Vamos A Ver Virgo De Más De 50 Años Eres Una Eres Una Persona Excepcional La verdad Eres Una Persona Muy Muy Buena Demasiado Como Que Si Te Ayudan A Ti Tú Vas A Tener Eso Por Dentro Hasta Que Tú Puedas Ayudar A Esa Persona Vaya Pagar Le Pagar Le El Favor También Sale Que Te Pueden Decir Cosas Mediante Los Sueños Mediante De Las Cartas También Pueden Decirte Cosas Que Tú Ni Te Imaginas Oíste Así Que Esté Pendiente Porque Van A Conversar Contigo También Dice Que Vas A Tener Aquí Dice También Que Vas A Tener Opciones Opciones Para Ya sea Para Un Trabajo Para Una Novia Un Novio Vas A Tener Opciones Y También La Oportunidad De Hacer Algo Que Tú Quieres Dice También Que Vas A Tener Mucha Felicidad Mucha Felicidad Eh Ya sea De Amor De Trabajo De 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 Tu Casa Va A Llegar La Felicidad A Tu Casa Vamos A Ver Aquí Dice También Que Vas A Disfrutar Por Algo Que Te Va A Pasar También Dice Que Vas A Pedir Perdón Vas A Pedir Perdón Y Y Te Van A Perdonar Posiblemente Tengas Que Para Que Estés Tranquila O Tranquilo Aquí Dice También Como Que Tu Amor Propio No Te Deja Vivir Por Algo Estás Como Triste Por Algo Dice Acá Que Estás Tolerando Estás Aceptando Cosas Que Tú No Deberías De Aceptar Pero Lo Estás Aceptando Pero Dice Acá Eso 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 Tú Piensas Que Es Para Ti Pero No Es Para Ti Aquí También Sale Que Tienes Mucha Muchos Cargos Arriba Ya Sea En El Trabajo En Tu Casa Tienes Mucha Calga Mejor Dicho Aquí Dice Que Te Van A Traicionar O Viste Y Por La Esparta Para Que Tú Sepas Pero Tiene Que Relajarte Relajarte Y Llevar La Vida Como Es Así De Fácil Si Te Vas A Yo Creo Que Si Que Tú Vas A Aceptar Algo Algo Que Va A Venir A Tu Vida Y Aquí Dice Que Lo Vas A Hacer Vas 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 A Tener De Todo O O Vas A Tener De Todo Y Y Vas A Estar Muy 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 Feliz Para Mi Gusto Bien Bien Feliz También Dice Que A Ti No Te Gusta Que Las Cosas Te Las Hagan Continuamente Vaya Que Ya Tú Dijiste Ya Y Te La Sigan Diciendo Eso No No Te Cae Nada Bien También Dice Que Tienes Como Desapego A Alguien Ya No Es Lo Mismo Dice Aquí Que Va A Venir Un Cambio Muy Bueno Para Ti Pero Tienes Que Protegerte Porque El Menor Que Tú Te Imagina Te Va A Agredir ¿Viste? Protégete Para Que No Haga Problema También Dice Acá Que Estás Como Estás Como Enamorada O Enamorado Pero Estás Callado No Lo Expresa También Dice Que Estás Sufriendo Muchísimo No Sé Si Ya Se Peleó Contigo Esa Persona O Se Va A Pelear Alguien Contigo Que Te Va Dejar Muy Mal Ya Sea También Una Pareja Como Sea En El Trabajo Que Te Vayan A Sacar Y Vayas A Quedarte Muy Mal También Dice Aquí Que Va A Venir Una Persona Para Ti Una Persona De Confianza Una Persona Que Puedes Confiar En Ella Y También Dice Que Hay Personas Que Como Ahorita salió Hay Personas Que Tienen Dos Caras Una buena Y Otra Mala Y No No Quiere Saber La Mala La Mala Es Malísima O Malísimo Y La Buena Es Muy Buena Pero Es Dama De Guayacol Para Que Se Sigue Tu Intuición Sigue Lo Lo Tu Corazón Te Diga Dice También Vas A Recibir Algo Para Ti Vas A Recibir Algo Divino Para Ti Parece Que De Allá Arriba También Dice Que Que Si Quieres Hacer Algo Adelante Quieres Hacer Algo Hazlo También Dice Que Vas A Estar Como Satisfecha Como Plena O Pleno Y Dice Que Estás Como Aguantando Algo Estás Que No Quieres De Aquí Para Acá Que No Pase Alguien Estás Aguantando Y No Quiere De Ninguna Manera Y Dice Aquí Que El Tiempo Corre Y Está Pasando El Relo También Está Me Parece También Dice Que Parece Que Has Hecho Algo En Tu Vida Que Debes De Debes De Arrepentirte Pero Si tu Crees Que Tienes El Arrepentimiento Pues Arrepiéntate Y si Es malo No Lo Hagas Más También Dice Que Quieres Independizarte Quieres Salir De Algo Que Sea De Una Pareja O De Algo También Sale Que Tienes Tienes Miedo A Algo Le Tienes Miedo A Algo Dice También Que Alguien Alguien Los va A abandonar A ustedes O Ustedes Van A Abandonar A Alguien También Dice Que Se Siente Muy Mal Muy 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 Mal Pero Lo Que Tienes Que Hacer Es Mirar Para Adelante Para Que Veas Lo Bonito Que Está Tu Vida Porque Porque Detrás De Ti Hay Una Persona Hay Una Personalidad Personalidad Detrás De Ti Quiere Decir Que Tu Ángel O Tu Muerto O Tu Edgum Están Detrás De Ti Cuidándote Cuidándote Las Espaldas Porque Posible Hayas Tenido Una Traición Pero Más De Una No Te Van A Dar Ya Él Está Ahí Piango A Piango Contigo También Dice Que Has Perdido Como Que Tú Antes Eras Muy Fuerte Muy Fuerte Y Has Perdido Eso Ya Ahora Está Como Más Pasiva Más Pasivo También Dice Que Puedes Pedir Puedes Ir Al Médico Porque Aquí Dice Que Que Tú Estás Como Que No Entiendes La Vida No Entiendes La Vida Como Que Si Tú Fueras Un Bebecito Un Niño Chiquito Vamos a ver Para los Víctor De más De cincuenta Años Vamos a ver Cómo De los Virgos De los De más De cincuenta Años Dice Que Tienes Que Tienes Que Parece Que Alguien Se va De la Relación Dice Va a Cerrar Ciclo Tienen Que Tener Cuidado Con Un Robo Dice Dice Aquí Que Posible Tengas Una Pareja Que Tenga Pareja Hay veces Te Sientes Que Nadie Te Quiere Hay Vete Te Sientes Muy Triste Pensando Como Que Tú Estorbas Como Que Tú No Eres Igual A Los Demás O Alguien De Tu Familia Está Pasando Eso Dice Acá Que Estás Como Cansado De Seguir Con Lo Mismo También Dice Que Te Tienen Una Envidia De Madre Te Echan Maldiciones Muchísimas Y También Dice Que Se Te Puede Enredar Tu Vida Puedes Tener Una Pareja Que Tenga Pareja Aquí Dice Que No Sufras Por Gusto Porque Nadie Se Sacrifica Por Ti Viene Una Persona Con Amor Verdadero Una Persona Con Amor Verdadero Y También Dice Vas A Un Lugar Desconocido Dice Te Vas A Enamorar No Vayas A Lugar Desconocido Con Nadie Que Nos Conozca También Dice Que Vas Alguien Te Quiere Recuperar Que Ha Logrado Por Olvidarte Y No Lo Ha Conseguido Dice Que Cada V Tiene Más Amor Está Arrepentida O Arrepentido De Algo También Dice Aquí Que Puede Haber Una Conversación Una Conversación Posiblemente Del Pasado Viene También Un Traslado De Casa Posible Te Vayas Para Otra Casa Para Otro Trabajo Para Otro Estado Puedes Posible Que Higas Un Que Higas Un Viaje Dice Vienen Nuevos Comienzos Nuevos Inicios Ajá Si Viene Un Giro Pero Un Giro Que Va A Ser Bueno Para Ti También Dice Que Tienes Miedo A Hacer Algo Tienes Miedo Como Ya Sea Tener Otra Relación O O Empezar En Otro Trabajo Dice Aquí Que Viene Sorpresa Y Viene Abundancia Dice Hay Mucha Depremisión Dice También Que Te Vas A En Valentonar Y Se Te Va Quita Todo Eso Tú Mismo Lo Vas A Sacar De Arriba De Ti También Dice Que Que No No Duermes Por La Noche Que Estás Muy Deprimido O Deprimida Dice Aquí Viene Una Propuesta Es Una Propuesta Posiblemente Una Propuesta Buena Para Ti Vamos Ahora A ver Los angelitos Del Amor El Que No Se Haya Suscrito Por Favor Se Suscriban Que Me Regalen Su Like Y Compartan Muchas Gracias Los angelitos Que Quieren Con Que Le Van A Dar A Los Soteros Casados General Imagen De Cuenta Años Virgos Vamos A Ver Los Virgos En General Que Va A Pasar Bueno Decepción Y Engaño Alguien Está Usando Una Máscara En Esta Relación Mantén Una Mente Abierta Tu Amas Gemelas Es De Tu Tipo De Expectativas Habituales Llamando A Tu Amas Gemelas Tus Oraciones Y Afirmaciones Y Las Visualizaciones Ayudan A Unirlo Danle Una Oportunidad A Tu Relación Trabaja En Tu Asociación Bueno Mis Amores Hasta La Semana Que Viene